No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música si es la que me gusta oír Indican todo lo que ven en mí, que ven tan chicos que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que se importa en mi vida Si yo no le hago daño a nadie, quien eres tú para decirme cómo vivir ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra quien está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Y si no me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras ando reprimido, andan aburrido Yo no ando, me he jodido No te logro que sea que sea yo mismo Por el parque le tengo a pasar No se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese maricar Voy a llenar el cuello de polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Se ha comprado mi coche Voy a desnudar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Voy a desnudar el cuello de polvos pica Voy a desnudar el cuello de polvos pica Lo siento, nene, vas a morir Y no me paso quieras Voy a desnudar el cuello de polvos pica Música Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer Uy, si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Uy, entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Uy, déjalo ya No seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Música Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Música 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 Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Música Si tú supieras que soy sincero Música ¿CómoPO? Música 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 Un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, el sol no te pega a ti, no te vas. Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos. Conmigo tú alucinarías, como no, conmigo tú hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería, contigo yo quiero todo y nada me digas. Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, el sol no te pega a ti, no te vas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Estoy perdiendo Deja salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Por ese sentimiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo salir por amor Ese sentimiento Estoy perdiendo No puedo salir Estoy perdiendo Deja salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volver a ver Tengo que volver a ver No puedo aprender Por ese sentimiento Yo creo que así con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el altar Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Y en el plato de la noche Y en el lugar de la noche Como el tiempo de la noche Yo que nací con los que están bien Hoy pasó el tiempo Un día me fui con los gifis y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, igual que tendría que estar. Todos te estimo sin entender y todavía me siento una nozal. Hoy pasó el tiempo, debemos ir lo que es. Tendrarnos como para los cabezas de él. Hoy pasó el tiempo, debemos ir lo que es. Tendrarnos como para los chiquitos allá en la esquina de ganarte. El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad. Toca tu instinto animal, rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Sexo, sexo, aliento. Sexo, 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 aliento. Sexo, 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 sexo. Ya no hay de quien enroquecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la dulce. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al guardo o regal. Sexo, sexo, abierto, sexo, 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 sexo. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todo sopa que me muero tu voz. Que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas saltando hasta las estrellas. A ti tocándome al decir tu nombre, como si fuese el primer hombre que amó, que amó, esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Este amor. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. Sé que te buscan demasiado, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. ¡Hey! ¿Cómo no? Uf, muy bien. ¿Cómo no? No hay pelle, marcarre. Errko, me befín. Sh långo, Monsta. Me botan. Me botan Son. al baño, me he duchado y he despilfarrado en el piel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no puedo acostar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo, que curaba a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo los que hacen afición, me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta, mañana oye si puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche, algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver, que encontramos en esta agendilla de teléfonos, nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien. Marta, María del Mar, Ana, Elena. Hoy me he levantado dando un salto mortal Me he quitado el pica más sin usar las manos Dando vueltas y llegando al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasar Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Una guitarra blanca No entiendo el silencio El de lo más honesto Que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen 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 bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!